El Pozo, vamos con él. Mi destino favorito en la pasada semana de la moda neoyorquina fue el de la Casa Española del Pozo con su diseñador Joseph Font, quien siempre nos sorprende con su arte y su colorido en las propuestas. Aquí les traigo detalles modernos y elegantes de cabello, maquillaje y alta postura para que se inspiren con alternativas novedosas y muy sofisticadas. Empecemos con un breve vistazo a sus diseños. Font es reconocido por sus volúmenes perfectos, sus siluetas arquitectónicas y su impactante colorido. Es parte de la filosofía del Pozo, las estructuras, lo arquitectónico, siempre envejecido. Siempre hablo de la palabra preciosista. El artista usó telas densas como terciopelo, lana, crepé y paño en fieltro en paneles de color intercalado y exquisitos detalles florales armados a mano, pétalo por pétalo. Y el maquillaje para complementarlo no se podía quedar atrás. Mónica Manu para Max Cosmetics lo diseñó empezando con una piel fresca y muy limpia para rematar con un trazo muy béatico en amarillo impactante en la zona del lagrimal de textura cremosa y brillante. Los párpados se realizaron con toques metálicos en rosa pálido y dorado para un look joven y moderno. El rosado se aplicó en todo el párpado, el dorado en la esquina interna del ojo y al final se usó un lápiz delineador en amarillo bim, nada de rímel y apenas brillo transparente en los lápios. El cabello fue otra obra maestra creada por el estilista español Antonio Corral Calero para Morroja Nora. Lo que podrían parecer simples coletas de caballo se vieron realizadas con elegantísimos tocados de fieltro. El cabello es muy sofisticado pero muy simple al mismo tiempo. Hemos creado una coleta, lo que hace todo el look es el accesorio y en este caso integramos el cabello con el accesorio. La coleta es baja pero metemos en la parte donde se anuda este lazo, lo que tenemos por dentro y hacemos que la coleta baje hacia abajo. La elegancia, algo que parece tan natural y sin esfuerzo, requiere mucho trabajo y gusto como lo demostró el desfile de Del Pozo. Espero que hayan disfrutado esta muestra tanto como yo. Ahora sí que esas muchachas se pusieron unos mollos. ¡Dale! ¡Les!